Tú eres la rosa dorada del sol Lluvia divina, burbuja de mar Y mi palacio fue la juventud Cuando cantabas yo, soñabas tú Tuve la gloria, tuve tu devoción Y me sentí querida, mimada por la vida Ciega de delirante ilusión Área de amor, una quimera, una canción Que la victoria es grande Europa, grande, grande el destino es hoy Yo era la diva de aquella nación Grandes teatros llenaba mi voz Y mi palacio tan hermoso ayer De soledad y mármol fue después La decadencia La solución final Entre las mil banderas Cruces y calaveras Símbolos de quimeras Te perdían Área de amor Mientras hablo dentro del teblón En el ocaso mueres Vieja Europa Sol, ay, 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 ay Lo que hundí Tijolos de quimeras Te perdí ¡Aquí el gía! ¡Algón piso de un caballet! ¡Yo sono disparada! ¡Y ese sol! ¡Y ese sol de amor! ¡Aquí el gía! ¡Algón piso de un caballet! ¡Aria de amor! ¡Una quimera! ¡Una canción! ¡Que la derrota es grande! ¡Europa! ¡Grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Grande es al fin! ¡Tuy! ¡Tien! ¡Aquí el gía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!